Música Para que ojalá y sea posible que todos podamos recibir a usted sea poco Es temático y realmente no hay un programa que defina la situación de los productores Estamos a la medida compañeros, no tenemos apoyo Aún cuando hemos demostrado y hemos pedido compañeros esa parte del recurso Que en el clubamente nos hicieron 400 millones, nos dieron 117 y mal dado compañeros Que la verdad no nos ayudó 1300 pesos contra todo nuestro café compañeros que producimos La verdad que es visible y es vergonzoso Todo es que no existe un programa de gobierno para apoyar esa parte La afectación que nos ha dado la regla compañeros Hemos tenido reuniones, ahorita reciente, varias Una, hemos tenido aquí a la Secretaría de Gobierno para platicar con ellos Hasta ahí nos quedamos Se ha tenido reuniones en Guatepec Se han tenido reuniones acá en la Zagarpa En fin, ha habido cambios Creo que de todo esto que hay ahorita Lo importante es que tiene falta la sana Que es porque queremos que el gobierno se desprenda Pero es una gestión que tenemos que llevar con hunda Que no nos dejen todos a nosotros Porque aquí dos a tres no podemos volver Y nos están hablando que no pueden pasar Ahí en Totusla porque está cerrada la carretera No sabemos quiénes y por qué Pero venía un contingente Ahorita nos encontramos con comisiones de aquí de la región Cuatipé, de 12 municipios Aquí de esta región De no tomarnos en cuenta hoy en este día Entonces en la segunda quincena del mes de marzo Integraremos una comisión Y nos diríamos a la Secretaría de Gobierno En este momento para hacer llegarnos A la Secretaría de Gobierno A la Secretaría de Gobierno